Otra vez, otra vez Que pesadilla Hay que ganarles, o sea, tenemos que hacer la revancha Si, me gustaría, la verdad Madre mía, que cartas de mierda hermano Bueno, 7 verde tío, como mi ojete Ya empezamos tú Para que no nos vean las cartas, pero si no Tu fete verde wiki El mío va a ser verde cuando acabe esta partida De los billetes que voy a tener Te voy a alegrar la vida No, no, tírale No, no, tíralo Tíralo, tíralo Pero por qué hace eso Hazle batallades Hazle batallades Si es que no tengo verde Pues blaster tío, eres una rata y es lo que es ¿Qué haces, blaster? Azul Que tenía que elegir el color, calla, calla Yo creo que no hay desafío Me parece que no hay desafío Uhhh, que pena Toma desafío Toma desafío Toma desafío Toma desafío ¿Cómo lo has llamado antes al Ernie y Ale? Boniato 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 Me tira eso para no jugar tío No hombre ¡No, Alessio! ¡Que asco! No podía hacer otra cosa Es tontoto ¡Hala, que no tengo nada! El tontoto Las cartas de Gauss son una puta mierda Mira, mira, mira Estamos bien, estamos bien Ernie Ya tengo las cartas que tiene Ya tengo las cartas que tiene El puto Alex Elige color, blaster Elige color, blaster Uno no lo juega ¡Cada, capullo! Pues tú, me tira amarillo Anda, hijo Anda Que no tira tú ¡No! Bueno, vale, pues tiro yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, que bueno! ¡Que hijo de la chingada! ¡Increible! Bueno, estamos iguales Voy a robar por... Por pena No tiene amarillo No tiene amarillo ¡No! ¡No! ¡Que buena, tú! Bueno, no podía hacer otra cosa No podía hacer otra cosa, ni tío Madre mía Yo prefería las cartas que tenía para que ganases tú, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo teníamos hecho, loco Por eso he dicho que no Pero bueno, a lo mejor se come dos Se nos ha liado, se nos ha liado Se ha liado, se ha liado Se ha liado No me caso No me caso, braster Las tuyas son muy buenas Son las que tenía yo antes Tiene un cambio de color ¡No, braster! Ah, bueno Lo ha hecho, lo ha hecho Claro, claro, claro Vale, vale, prohíbe, prohíbe Prohíbe la pasada ¡Que se joda tú! ¡Madre mía, que lo parió! ¡Que se joda el perro, el Ernie y tú! ¡El boniato! ¡El boniato! ¡Vendido a cada rata! ¿Qué me ha pasado? Lo hemos hecho fatal ¡Oh! No, no te creas, braster Mira, no te creas ¡Horrible! No te creas, no te creas No te creas No te creas No te creas Hay que ganar esta... Tomales Otra vez, juega tú Por si acaso Espera, ya verás Y lo que se nos va a venir encima Te vas a comer una hueca y que alucinas Sí, sí, sí Pues a lo mejor te la vuelves a sacar tú Ya verás No da igual Pero lo que braster gane que es mío ¡Mi equipo! ¡Oh! ¡Espeza, empieza a tirar! ¡Que tuyo Ernie! ¡Hala! ¡Hala! Vale, vale, vale Me viene bien, me viene bien Sí, sí, cojonudo te viene Sí, no, no La verdad es que... Otra vez dos, espate ¡Pero qué ratón, tú! ¡Hala! ¡Qué rata! Según te ha ido, te ha vuelto ¡Hala, boniato! Toma otra ¡Boniato! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al otro boniato! Toma tú, boniato ¡Oh! Me cago en su vida Boniato doble, tú El Ernie tiene toda la baja ¡Uff! El Ernie tiene ahí sotas y malestar y todo Toma, Wiki Me dicen que tienes hambre, ¿no? ¡Hala! ¡Un verde! ¡Un verde! ¡Ay, un verdecito! Un verde va a ti Bueno... Me ha venido muy bien, Ale Me ha venido muy bien, tío Porque me gusta tener... No te veo mal No te veo mal, ¿no? Ni bien, tampoco Ni bien, ni mal Como va, boni Ni bien, ni mal Venga, toma Tú, eh, eh, Blaster Qué pesadilla de tío Ya te caes Está jodiendo, eh Lo mismo ¡Uno! 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 Vale, Ale, hay que intentar que no cambien el color Y... Sí Como me detienen este, lo salto y te toca Vale Venga, venga ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué suerte han tenido! Si no, hoy vamos a ganar, hija Bueno ¡Cállate, ratón! Si el Ernie no tiene nada, ganamos ¡Vamos! Elige ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rojito! ¡Rojito de rueda! ¡Ay! ¡Españita! ¡Uy! ¡Qué buena! ¿No? ¿Qué hace? ¡Ahí! Vale, vale ¿Cómo que qué hago? ¿No hay otra forma? No, no había otra forma No había otra forma Hay que jugársela ¡Júgate la braster, hijo! ¡Júgate la braster, hijo! ¡Júgate la braster, tío! ¡Me cago en su vida, tú! ¡Me cago en su vieja! Vale, tiene verdes Tiene verdes Ya ver si tiene verdes, tú Vale, vale, vale Tú vas bien, eh O sea, tú no eres malo ahora mismo ¡Cojonudo, voy! ¡No, joder! ¡Mírate tus cartas! Ya Vale ¿Tú tenías, Alex? ¿Tú que tenías, Alex? ¿Qué tenías tú, Alex? Yo creo que voy a hacer esto Y voy a hacer esto Hombre, no, hombre, no ¡Qué puta rata! Hombre, no Fresquísima, eh, de la bahía, eh ¡Qué fresca! ¡Qué fresca! ¡Qué fresca! ¡Qué perro, tú! Sí, nos ha jodido ¿Te puedo tirar esto? Ah, no No Es que te sale ahora la carta Como que la puedes tirar Ya, no sé Es un bug de GTA V ¡Atención, Erni, que se viene! ¡Sí, sí! ¡Qué asco! Bueno, vale, sí, me vale Sí, 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 sí Hazme caso Ten cuidado con Erni Que es un hacker, eh No, no, Erni Sí, sí Utiliza hacks de Iván Forever O la CNS A ver, a ver, a ver ¡Tírale otra, Erni! ¡Coño! ¡Ahí está, coño! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hostia puta! Puto asco ¡No, Erni! ¡Gracias, Kruk! ¡Oh, no! ¡Uñito, Bras! ¡Qué gracias! ¡Azul y amarillo! Azul y verde Azul y amarilla Rojo y amarillo Tira verde, tira verde Rojo y amarillo ¡Fucsia! Vale, vale, vale ¡Uh! Vale, buena Tira verde, tira verde Cambio de sentido 5 verde ¡Ahí! Perfecto ¡Genial! Se nos está complicando la situación ¡Vamos a hack! Se leo, se leo Se leo, se leo Se leo, se leo Se leo Se leo Madre mía Madre mía Como chupa Chupa, chupa, que alimenta Madre mía, parezco la vieja del braster Nooo Otro igual ¡Pero Ale! No puedo hacer otra cosa, tío Escucha, el braster nos ha jodido ahora, eh La cosa ha jodido ¡Qué bien! Vale, ahora, ahora empieza a jugar tú Vale, de otra forma ¿Qué podemos hacer? Dale, dale lo mismo Vale, vale, vale Sí, no Sí, otra cosa Si es que el braster tiene de todo el perro, macho Vale, aquí Que lo que tengo, tengo de todo Vale, creo que ahora Que no se nos líe con los colores, eh No, no se nos líe Que no se nos líe Ojo, ojo, eh Ojo Que no se nos líe Erni Uno, tira uno, uno, eh Yo creo que tira... ¡Vale! Bien, 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 bien Vale, no tira azules, eh Toma, vale, perfecto Nooo No, no, no viene bien, no viene bien No viene bien, no viene bien Confía, confía No viene bien No, no viene bien No, no viene bien Que asco, Erni, tú He denunciado a la parte civil Tú chupas también, pero bueno Es que tenías que haber tirado otra cosa Tenías que haber tirado la otra cosa Se nos ha jodido ¡Pero bueno! No he podido tirar otra cosa Lo que me ha salido, Wiki, eh Qué suerte tiene, tío Blaster, tío Que yo no te he hecho nada No te he estado dando braster Es lo que me sale, tío ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Madre mía, todo Es lo que me sale, tío Vale Mira, mira lo que me sale ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¿Qué hacen? Está hackeando el 1, eh O sea, es que es increíble No, no, es que creo Que me ha comentado antes Que antes de empezar Le ha pedido a Ivan Forover la TNS Pa'l 1 Hay que volver a jugar con él, Erni Hostia A ver qué hace Cambia de color, Erni, o algo, ¿no? Erni ¡Ay, que tiene que robar! Tiene un cero verde, eh, yo creo Hostia Y no lo he querido tirar, eh O dos Tenemos más cartas, tú, que... O cuatro O dos Este tiene que ser rápido, Ernie, va Hay que empezar, porque si no, Ernie, esto es lo largo Pero tú, ¿cómo eres tú? Ahí, Gata Chaval, vaya cartas Tú, qué inútil es, qué inútil, tío Cago en la madre que me parió, eh No, las que se llevan buenas son el Blaster El Blaster tiene cositas El Blaster ahora mismo tiene cositas Sí, tiene un enciclope Ahora mismo puedo hacer ganar a Ernie, tío Pues sale a ganar, coño Me parece que no, eh Igual no, eh Igual no, eh Igual no gana, eh Sí, 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 porque mira Yo ahora hago así El wiki hace asado Y así está el pescado Hijo de puto Bueno, no, te viene bien Y así Perfecto Exactamente Qué asco Qué asco No saldas sus cartas, tú las cerdas Qué asco Pues no me acuerdo lo que tenía, tío Dale otro siete Ala, es mi hijo Perfecto, perfecto Sí, 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 perfectísimo A lo mejor no tanto, eh Sí, sí, sí Sí, 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 es perfecto Es perfecto, es perfecto Sí, sí Bueno, sí, es perfecto Es perfecto Se me ha liado, se me ha liado Se te ha liado Se te ha liado, bro Es perfecto porque sabemos la nada Ahora mismo es perfecto Sí, porque va a comer Ahora gome Porque no tiene amarilla Solo tiene roja Vale, no hay problema Tenemos eso de por... Bueno, Ernesto Me ha gustado Ernesto No pasa nada, no pasa nada Sabemos Nada, nada Si sabemos lo que tienes Cartas Muchas Sí Mira, Ernesto El más dos El más dos Tírales, tírales Tírate un más dos Tírate un más dos Tres huevos Tírate Eso, eso, eso Tírales El uno o el cuatro, Álex Da igual Cualquiera de los dos Vale El uno o el cuatro ¡Ay! Que no tenemos rojos ¡Ay! Que asco Cuidado que me va a tirar un más dos Ahí está ¡Ah! Pero se lleva cuatro, Braster ¡No va a ser! ¡Se lleva cuatro! ¡Hijo de puta! ¡Pá adentro! ¿Cómo le gusta chupar a este chico? No pasa nada Te ha venido bien, ¿eh? Porque... Bueno... Muy bien Tampoco Espérate Madre mía Madre mía Madre mía Pues lo que tienes Lo que tienes Papito ¡Qué rico! ¡Qué se las come! ¡Cómo le gusta tragar a este chico! ¡Uuuu! Sí, sí, sí Yo creo que voy a hacer esto, Wiki, ¿vale? Vale, vale, vale Lo veo bien Porque si no Tirará Tirará Porque tiene 20.000 cartas Escúchame, es la última partida Que ponemos con los 7 sin ceros, ¿eh? ¡Sí! Cuidado, ¿eh? Ojo Seguimos Ojo, MacGyver ¡Qué rule! No puede liar, ¿eh? Que gire la noria Cuando quieras, Ernie Vale, 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 vale Vale, vale Eso tiene que ir rápido, tío Es que si no... No se llama uno A ver qué tira este hombre A ver qué tira ¿Qué tira el Braster? Está pensando demasiado, ¿no? El Braster estaba metido en el GTA, creo Ahí, ahí, ahí Es una rata Es una rata Es un ratón de cómodo, tú Venga, vosotros 5 y total Sí, total, yo tengo 12 Sí, tengo 45 Vamos, Ernie Digo, Braster ¿Se lo ha pasado, tío? Y Ruba Que se ha ido a cagar Se ha ido a hacer caca ¡Que no me ha ido a cagar, inútil! ¡Qué asco! ¡Que está silenciado el Braster! Toma Amarillo Vale Me la chupo, me la chupo enteras No, no Sí, eso estaba claro Estaba más cantado Pero vamos Pues otro, sí, tengo de todo Kruk Vale, vale, vale Kruk Tokoto Tokoto Es que me despisto un momentillo Que me está dando ahí La vieja del wiki, tío ¡Oh, no! Es muy juguetona Tira, tira, tira Eh... ¡Burgoso! Rojo, rojo, rojo ¡Amarillo, no! Rojo Red ¿Qué dicen, eh? Una pena Guárate esas dos cartitas, eh No, no, esas tres Esas tres Ah, es verdad, esas tres Es la risa, tú, esto Tira el 7, si quieres Bueno No No, nada Ahí hay que tener cuidado No Eh... Yo robaría Vale ¿Por qué? Vale, tiene Vale, vale, bueno, bueno No está mal No está mal Tiene dos rojas Braster, Braster Tira al cero No, Braster, tira al cero Tira al cero ¡No! ¿Pero qué hace? Pero Braster, ¿por qué has hecho eso? Pero tira al cero, sucia rata El Braster El Braster quiere que dure esto 40 minutos, tú ¡Qué rata! Pues vale ¿Has hecho eso, Braster? Porque, hombre, era mejor, tío Sí No, tienes que tirar al cero ¿Que no podía tirar el cero? Si, si llevaba el cero, estábamos en la misma No, pero te... ¡Revuelve, revuelve, revuelve! ¡Revuelve la suerte! ¡Revuelve, revuelve! ¡Carajo, que te lo he cambiado a ti, tu balaja! No, no, tenías dos Venga, Ernie, roba como una guarrita ¡Revuelve, revuelve, revuelve! ¡Oh! Pero por eso, te tiran siete, eh No, pero te ha tocado uno Tenías uno en mano ¡Oh! No puedo hacer otra cosa ¡Amarillo, amarillo! Que tenía que coger Como ropa Porque no tenía yo siete Como ropa O sea, no tenía cero Han tirado ellos un cero Es que no... Me cago en tu vida, Ernie ¿Es que eres una rata? ¡Qué asco, va! ¡Venga, vamos! Y tú otras dos ¿Por qué sale eso? ¿Por qué le sale eso? No sé, tío Esto está a la mañana ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, hay otra razón por allá! ¡Bueno, que se viene! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Que me están comentando! ¡¿Qué haces?! ¡Madre mía, que no atira el wiki! ¡Ah! ¡Le queda una! ¡Ales, ni! Vale, Bra... Eh, Ales, es... Es perfecta Esta jugada es perfecta Es increíble Es azul Es azul, Ales Es azul Ales, es azul Coge cartas Coge cartas hasta que le chupes dos, tú Ahí está, ahí está Buena, buena esa Buena, buena Ahora ya sí que no saben dónde están las cartas Sí, te queda una azul Igual que antes, vamos Básicamente No digas nada No digas nada, Ernie No sé, si le queda una azul Si, ya lo sé Queda una azul Una azulona La de Ernie es azul Mira, ¿ves? Va a robar ¿Ves? ¡Ay, que elige ahora! ¡Ay! ¡Que elijo, tú! ¡Que elige ahora el Ernie! ¡Tío! ¡Yo me arrojo! ¡Ay, me voy a que tiro! 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 ¡Ennie! ¡Qué tonto es! Sí, es que es tonto ¡Fresquísima de la bahía! ¡Fresquísimo! ¡Qué suerte! ¡Tonto! ¡Aaah! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Qué hago?! ¿Qué hago?! ¡Qué hago?! Nada, tira al cuatro, tira al cuatro Confío, confía ¡Ehm! Yo creo que no ¡Me cago en toda tu vida! ¡Lo siento, pero no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ha acojonado, eh! Que no, que no, estaba claro Era verde, Alex, era verde Lo parece que está haciendo el azul lo de pa' acojonar Pero era verde Espera, espera, espera ¡Está ganado, Alex! ¡Tenemos tres comodines! Bueno, tengo tres comodines, ya está ¡Uff! Tira algo, tira algo El Henry es muy rata, ¿eh? Roba todo el rato ¡Roba todo el rato! ¡Que eso no vale! Que no roba todo el rato Hombre, está robando pa' no tirar la rata ¡Apusta! La madre que los ha... Se nos ha liao... ¡Gorda, gorda! Braster ¡Buah, tío! Con lo perfecto que era antes La habíamos clavado, eh Ya, pero bueno A veces las cosas... A veces las cosas se tuerden Jejeje Bueno, bueno ¡Ojo! ¡Ojo, Alex! El... El... El siete ¿O esto? Sí, también, también ¡Joder! ¡Ay, que rico! Todo traga el Braster Es que le gusta tragarse todo, coño ¡Como la encabierta de la rara! ¡Debería me hacer tragar yo como ocho! ¡Oh! ¡Oh! Vale, dos o maría Vale, cuatro Cuatro y uno varía, Alex Cuatro y un amarillo Bueno, cambios Otra vez y ya está Claro, le hago un cambio y ya está Vale Me parece bien Roja y amarillo, vale Me parece bien Vale, vale Tiene amarillo solo, eh ¿Y tú que tenías, rata? ¡Jajaja! ¡No tiene ojos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me cago en su vida! ¡Me cago en su vida! ¡Me cago en su vida! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Tonto! ¡Qué tonto eres! Y no me lo he cogido Ale, eres tonto Eres tonto Habríamos ganado ¡Habríamos ganado, puto inútil! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al cero! ¡Nos habíamos ganado! ¡Ya! ¡Tenía que hacer el que ostia, es inútil! ¡Que no! ¡Que viene ahora la jugada perfecta! ¡Que tonto! ¡Que tonto! ¡Que tonto! ¡Uno! ¡Nooo! ¡Que horrible! ¡Que increíble! ¡Que increíble! ¡Que tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Por tu culpa! ¡Eres bobo! ¡Me coño! ¡Eres bobo! ¡Pero que tenías todos rojos! wiki macho pero Ale es que habiamos ganado por tu culpa